Buenos amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito, o sea, GoFishing. Veo la jornadita de pesca cortita, pero tocando escama. Un saludito. Bueno chicos, ya estamos en el río. Baja un poco turbio y fuerte. Pero bueno, no me importa que baje así de turbio. Vamos a probar suerte antes de meterme a la orilla, porque aquí lo que hay ya lo voy a espantar ahora cuando me meta. Está de maleza. Ay, me gusta de maleza. Está terrible, maleza. Terrible está. En el puntito de agua. Luego a ver cuando salga el sol, porque ahora no lo veo bien. No me puedo poner las gafas porque es muy pronto todavía. No se ve. Veo un poco el fondo, pero yo creo que no cubre mucho. No está tan turbio, no os creéis que lo veo nada bien. Pero sí que baja bastante agua para la época en la que estamos y para el río que es. Me mueveis en un río muy pequeño. Voy a meterme el agua y vamos a empezar a pescar. Vamos a ver si por aquí hubiera algo. Como está, tablas es el típico sitio donde se suelen colocar a comer. Otra cosa es que sea pronto. Como está el agua revuelta, estén colocadas o no. Pero el sitio es. Y además aquí puedo lanzar más o menos bien. No, ese es el fondo. Es el fondo que hay obitas ahí. Obitas, obitas. Obitas, obitas ahí. Vamos a intentarlo, yo nunca se sabe. Este sitio, aunque le veáis así, muy lleno de maleza y tal, aquí viene bastante gente. O sea, que en teoría están pinchas estas. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, amigos. Eso es todo, amigos. Igual he puesto unos colores un poco naturales, porque aunque baja turbia, como están pinchas, para que no desconfíen. Vamos a meter un poco más ahí, porque ahí cubre más. Se ha dado los pocos lados que puedo hacer lanzamiento hasta largo. Normalmente aquí, según esta de maleza, enganchón. Según esta de maleza, no se puede ni lanzar. Me he hecho un poquito de repelente, aunque a estas horas no deberían de picar, pero los mosquitos, pero este río tiene mucho mosquitos. Ahí va dando el torracho. Vamos a ver la otra orilla. Bueno, lo que hago es que lo pesco bien todo. Voy haciendo una buena batida de agua. Por si acaso no están activas. Aunque no estén activas, si se lo pasan por delante del morro, pues a lo mejor lo cogen. Dos horas llevo. Me cago en Dios para coger una puta trucha, ¿eh? Dos horas. Me cago en la madre que me parió. Vaya día más malo hoy. No sé si es porque está nublado, si es porque está muy frío el agua, si es que no. Nada, es que no pican, macho. Dos horas llevo. Para coger esta trucha. Es que no he tenido ni una picada. Es la primera picada que tengo. Es preciosa, es bonita. Como ella sola. A la marcha te deja. Con el macho. Dios mío. Encima no he visto a quien me ha picado. Pues se ha soltado con la sacadora. Dos horas. La madre que parió a panet. Es horroroso. Cuando estás así que no pican. Porque si dices, bueno, las ves, aunque no piquen. Pero es que no he visto ni una. Es la primera que veo. Estos días yo creo que está muy revuelto. Vamos, llevo unos días así ya también. Pero joder, tío. Estaba desesperado ya. Estaba a punto de marcharme ya. Pero mira, me marcho y a tomar por saco. Me voy a costar ahí arriba, que hay un sitio que me gusta. Le doy y si no, se me voy. Madre mía, qué mala suerte hoy. Están durísimas. O es que hay pocas, que puede ser. Porque aquí hay mucho furtivo. En este río. Con mucho hijoputa. Que viene y se la lleva, aunque está sin muerte. Es que fijaros como está de maleza. Nada más es que veis. Y casi no puedo ni lanzar ahí delante. Estoy lanzando como puedo. Voy a tener que comprar otra caña. No me gusta nada como lanza esta. Y eso que es especial para trucha. No me gusta nada. No, a ver si es el fondo. Otra, chicos. Casi ni me entero. Casi ni me entero. Vale, ya está dentro. Esta es mamáquilla que la otra. Otra más pequeña. Esta es un poco más maja. Qué gorda esta. Está gordísimo. Qué gorda esta. Para hacer una carpa pequeña. A ver si era cuando la enseñé. Para hacer una carpa pequeña. Vale, ya está con lo picado. Fijaros cómo está de gordo, eh. Mira qué panzota tiene. Ahora manchete, hija. Qué panzota tiene. Uff. Está gordísima. A ver, qué ha pasado aquí. ¿Dónde se han ido anchados? Vale. He cogido la de abajo. Vale. Vamos a ver si se que os va a doy de mover alguna más. Aquí siempre que he venido. Vamos, vengo una vez al año nomás. Porque si no, luego. No está muy pinchado. Aquí siempre que he venido coge un par de días o tres. Vamos a ver si me voy a salir otra vez. Uff. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Este charco es muy bueno. Tiene una entrada de... Mira, va atrás. Uff. No la ha clavado, macho. Qué inútil. Está mirando la entrada de agua para enseñarosla. Uff. Uff. Qué inútil, Capón. Bueno. Qué mal me lanza está también. Uff. No sé si me puedo poner un poco más para acá. Uff. Ahora que estoy mirando otro rato en la caña, ahora no me picará ninguna. Pues estaba diciendo que se entra de agua y ahí es muy buena. No entra mucha comida. Uff. Ya da un tirón. Uff. En el palo. Ya da un toque ahí, macho. Ya está. Creo que la ha encendido, ¿no? Está encendida. Ah, sí, sí que está encendida. Uff. Joder. Están, me acabo de ir a como carpas. Como carpas. Están gordísimas estas fruchas. Madre mía como están de gordas. Ahora os lo voy a enseñar. Es un poco más grande que la otra. Pero es que está... Uff. Fijaros, ¿eh? Está como una carpota. Y es que no puede estar deshumando. Si estamos muy avanzados en la temporada. La voy a dejar rápido. O si acaso. Pero yo no creo que estén deshumando. Es que no tiene ningún sentido. Y si es que estamos... Estamos en julio. En junio. Es que están gordísimas. Será de comida, digo yo. Será de comida. Qué hombre. No, vamos. No tiene ni piel ni cabeza. Yo creo que es de que están gordísimas de comer. Pero tiene una cantidad de comida. Bajad ahí la chorrera esa que estáis viendo. Y yo creo que es que están tan gordas. A ver, es que pasen carpas, macho. Hacía tiempo que no había truchas tan gordas. No de grandes, sino de gordas. Pues eso, que es que parece que están preñas. Y es que creo que me ha picado otra. Me ha picado esta. Y delante de esta... Creo que me ha picado otra. Creo, porque me ha dado un toque muy... Ah. Toque muy sutil. Pero sí que me ha parecido que era trucha. Están gordísimas. Gordas, 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 gordas. Bueno, eso es buena señal. No sé que tienen comida. Es que no... No puede ser, porque estamos en junio. Yo no sé, este vídeo no sé cuándo lo veréis. Igual no lo habéis visto hasta agosto, pero... Estamos en junio ahora. Mira, hoy puede no haber sido, ¿eh? Porque puede haber sido el fondo perfectamente. Porque es que hay algunos tramos que... Que cubre menos y otros que cubre más. Y ahí yo creo que está justo la salida al agua. Y yo creo que cubre un poco menos. Es que es el sitio idóneo donde puede haber alguna gloca. Tengo un rato arriesgándome a echarla ahí. Pero es cierto que muchas veces es donde está. A ver. No sé si ha sido toquetín. No lo sé. Creo que no, ¿eh? Es que hay una ova ahí en el medio. No la veo. Esa era vuelta a hacer lo mismo. Puede ser una ova. Bueno, chicos. Se me ha acabado de ir una bien guapa. Vamos, como la otra que he cogido, más o menos. Y también tenía pinta de estar gordísima. ¡Oh, el macho! ¡Ay, qué falla está! Están a ti borrar de comida estas truchas. A ti borrar de comida están. Vaya salto que ha pegado fuera el agua. Se me ha soltado justo en el salto. Bueno, por lo menos ha sido una pasada. Cuando se sueltan así fuera del agua es muy bonita. A mí me gusta mucho verla saltar fuera del agua. Aquí. Este es el típico botón que tiene que haber, por lo menos, un par de días o tres tranquilamente. Y seguro que hay alguna gorda aquí. Este botón tiene una pinta. Lo único que no sé... Lo único que no sé... Tengo que cubre un huevo. Mira. ¡Oh! No la ha clavado. La he volteado, pero clavarla no la ha clavado. ¡Madre, madre, madre! Creo que la he llegado a ver porque se la he visto allí, el costado entero se la he visto. Era pequeña, ¿eh? Era pequeñina. Pero es que se la he visto al costado entero. Lo que pasa es que no la he podido clavar, macho. Yo creo que ha mordido mal. Yo creo que ha mordido mal. Yo creo que otra vez no la va a coger ya. Porque la he volteado entera. Pero bueno, puede haber alguna más. Casi la he dejado en el árbol ahora. Hay un árbol ahí. Y casi la he dejado. Vamos a meterle ahí un poco al medio. A la deriva. Bueno, pues una ya hemos visto, por lo menos. Voy a meter por aquí. Para colocarme. Antes, alguna vez que había venido, ahí donde está ese árbol, ahí había una entrada de agua. Esa que ya hay, pero no tiene casi agua esta vez. Otra vez que he venido tenía bastante agua. Voy a meterle a la corriente. Voy a meterle a la corriente. Estoy dando primero a la orilla. Pero ahora la voy a meter en la corriente. Voy a ver si están puestas colocas a la corriente comiendo, dónde están. Vamos a ir a la corriente un poco ahí. Como ya os veis estos días de atrás, baja más agua. No sé si voy a poderlo badear. Igual no puedo subir más ya. Porque esto por la orilla no se puede andar. Voy a intentarlo, pero yo creo que por ahí cubre. Mira, ahí ha subido una. No sé si la habéis llevado a ver. Se lo voy a tirar a ver. Ha subido en adelante justo. Por ahí más o menos, un poco más adelante. Uf, yo creo que me la ha dado un toque. Fíjate. Eso me la ha cogido un remolino. Ahora sí se la tira por encima donde estaba. Comiendo. Nada, macho. No la ha querido yo. Bueno, voy a parar.